Ok, muy buenos días, vamos a grabar este video, espero que nos dé para esta máquina de los corazones, tienen que salir 6 corazones Tienen que salir 3 lunas para que nos dé juego, esperemos que nos dé juego, vamos a empezar Muy buenos días para los que miran el video y vamos a empezar a grabar Espero que les guste el video, vamos a empezar a jugar Esperemos que nos salga buenos números Esperemos que nos dé juego esta maquinita, los corazones y que nos den menye Ahí está, ahí nos dio Vamos a ver, a ver que nos da Esperemos que nos dé un buen juego Ok, nos dio 2.30, vamos a empezar de nuevo Esperemos que nos dé juego Esperemos que nos dé unos días 100, unos días 20 En si, colocemos 1ルク Esperemos que nos déável 4 segundos De eso Los do rus. Ok, nación 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 11 dólares Ok, vamos a comenzar Esperemos que nos dé juego Vamos a empezar Un gran número grande Faltó uno Esperemos que nos pague la máquina Y un gran número ¡Suscríbete! 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 Ok! Estamos jugando a 12.50 la dominación. Esperemos que nos pague. ahí está y nos dio nos dio ya 250 5 por 5 250 no sabe que nos pagan que nos de un día 250 sabe wow, nomás eso nos dio ok, nos dio 30 dólares 30, 30, 30 dólares 30, 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 30 Ok, ahí nos pagó 30 dolaritos. Ok, vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a ver el juego que nos... Ahí está, ahí nos dio de nuevo. Ok, esperemos que nos den buen juego. Ok, ahí nos dio juego. Esperemos que nos den unos días 100 dolares. Vamos a empezar, vamos a terminar. Ok, es todo. Ok, nos dio 18 dolares. Para que miren. Ph Got Loそ, no van a andar pa. Frec M Past In wider rumor... Oh, esta vez tengo juegos. Hola. Ok, nos dio 26 dólares, 27 dólares Ok, vamos a comenzar Nos dio 235 Bueno, ya nos cayó la moneda, ya nos cayeron la luna Es muy bueno que nos está apagando la máquina Vamos a seguir jugando Muchas gracias para los que apoyan y ven los videos Muy buenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a comenzar Que nos caiga un mini ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que nos salve 76 dólares con 25, muy bueno 76 dólares con 25, muy bueno 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 11, 12, 13, all over ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, este es muy bueno! ¡Apago 6 dólares! ¡Apago 6 dólares! ¡Apago 6 dólares! ¡Apago 6 dólares! ¡Apago 7 dólares! Dejadnos que nos dé juego Luna, Luna Luna, Luna Ahí está, nos dió igual Esperemos que nos pague bien que nos de un mini de 50, uno de a dos 50, vamos maquinita salvanos maquinita, salvanos ok, ahí nos salvó ok, vamos a ver cuánto nos da nos dio 199 para que ustedes miren muy buen juego es un buen video, muchas gracias por los que me apoyan gracias por todo y hasta vamos a ver el siguiente video ok nos pagó 190, es muy bueno, muchas gracias por que me apoyan y miro mis videos, gracias y hasta el siguiente video, gracias, bendiciones donde quieran que estén, hasta luego, bye gracias 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 gracias